Rico, tómate, rico, tómate muy rico, sí, toma los rojos, tenga los amarillos, toma, toma, tómate, sí. Pasión por el tomate es lo que sienten en los palacios, tanto es así que están luchando para que sea reconocido como marca por la Unión Europea. Le llaman el bombón colorado y dicen que es diferente a todos los demás. Yo creo que es más la tierra, el sabor que tiene, el tomate que también está más bueno y macizo que está, que no es como el tomate que está por dentro, a mi gusto me gusta más que otro. Yo no sé por qué será, será a lo mejor por la tierra, pero como esto no lo hay en ningún sitio. El tomate sabe como dice jamón de pata negra de la parte huelva o donde sea, riquísimo. Quiero tomate en mi pasta, quiero tomate en mi paella, arroz con tesoro de fundación, el tomate es lo mejor. Los hay rojos, pintones y verdes, cada uno sirve para un plato distinto. Si queremos hacer un picadillo, ¿con qué lo hacemos? El tomate pintón, el que no es ni colorado ni verde. ¿Ese lo tenemos para ahí? Es un entremedio, entre colorado y verde. ¿Y el verde? El verde también se usa, a mucha gente le gusta la gente para el picadillo también, pero el propio del picadillo es este, el intermedio, ni maduro ni verde. El que tiene un sabor distinto a otro tomate. ¿Usted sabría distinguirlo de cualquier otro? Sí, yo sí lo distingo, sí. ¿Qué dale un tomate, un hermoso bienzito tomate? Con el loco es delicioso y ven a verla conmigo. ¡Olé! A simple vista, ¿usted cuál diría que es el tomate de los palacios? Yo creo que es el que ha probado primero, lo iba a probar a este, que me parece a mí que no es, que es más... Ese no es. Ese no es de los palacios. No. ¿Por qué? Está muy duro. ¿Y de los palacios más blandito? Más blandito y tiene un sabor más gustoso, más bueno. ¿Conoce usted el tomate de los palacios? Muy bien. ¿Qué aproveche? Gracias. Este lo voy a probar ahora. Esa es la mía, la mía. ¡Oh, uefa! Ese no es de los palacios. Que no es ni primo. Mírame, mira lo que te traigo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tomate de los palacios, ¿qué te parece? La mía del pueblo, esto es... Y en casa de los palacios, todavía, ¿eh? A mí me han dicho que tú eres de los que mejor prepara los tomates de los palacios. Tomate y mucho más, ¿eh? ¿Nos va a enseñar? Tomate, sí, claro. Ajo, orégano, sal y aceite y ya está listo. El tomate de los palacios no necesita nada más. ¿Esto está de categoría? De categoría.